Makeup, no makeup o maquillaje para hombres con tu amigo Kuno. Lo primero es algo que nos prepara el rostro y nos lo hidrate, es por eso que aplico yo mi Prep and Setting Spray, que como lo dice su nombre, nos prepara el rostro y también nos fija el maquillaje. O en este caso, los productos que nos apliquemos. Después, un corrector del mismo tono de tu piel va a ser tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a cubrir tu ojerita y algunas imperfecciones que tengas por si te viste un mal día y te salió alguno que otro granito. Yo, por ejemplo, tengo uno aquí, otro por acá. Con tu dedo más débil, que es el anular, para no lastimar tu piel, vamos a empezar a darle golpecitos a donde aplicamos el corrector para difuminar. Este corrector es uno de mis favoritos, es de Estelo Dare, es el Double Wear, porque la verdad es que me súper hidrata y me dura 16 horas, entonces lo suficiente para mi día diario. Después nos vamos por un poquito de corrector, yo tengo estos dos de Beauty Creations que combino, este es el As Usual Lip and Cheek Balm y Never Ending Lip and Cheek Balm. La verdad son como unos tipos de bálsamo, pero...